Hablando de orejas, ¿no? Vean nomás al imbécil este de Vicente Fox que se jacta de decir que él ha sido honesto, que se jacta de criticar a López Obrador todos los días. Bueno, no para, excepto hoy, no sé qué le pasaría, se le han pasado los kilos. Denuncian a Vicente Fox por usar influencias para encarcelar a joven sin pruebas. Encarceló a una joven sin tener pruebas. ¿Verdad? Eso es lo que hacía este barbaján. Esto es lo que han hecho estos corruptos. Aprovecharse de su situación de poder. Oh, pero cómo se dan golpes de pecho, ¿verdad? Se sacan el corazón allá por los pulmones. Se dan un montón de golpes de pecho. Este güey va a misa todos los domingos. Ahí va. Ahí va. Martita, espérame, Martita. Espérame. Mis reumas, Martita. ¿Eh? Va a misa. Yo me imagino que cuando no puede ir, pues hasta pide misas particulares, ¿no? Ahí ha de llegar el sotanudo al rancho de Fox. Ave María Purísima. Y el Fox, sin pecado, concebida. Ay, hijos de su madre, de verdad. Sotanudos tan hediondos, tan bien corruptos. Dándole misas a los bandidos del pan. Imagínense a un sotanudo. Imagínense a los sotanudos dándole misas y dándoles el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. A los bandidos del pan. Ahí están los sotanudos. Entonces, hermano Felipe Calderón, hermano Felipe Calderón, hermana Margarita Zabalap, vengan por su cuerpo y por su sangre de Cristo. Y luego les dice Calderón, es que sabe que, padre, yo he pecado. No hay problema, hermano hijo mío, Felipe Calderón. Bueno, allá hay una cajita en donde deja tu coperacha y yo te voy a limpiar tus pecados. Ah, de verdad. Bueno, el expresidente Vicente Fox fue denunciado penalmente por presuntamente haber metido a la cárcel sin pruebas suficientes a la joven Ruth Peña Thompson, acusada de supuestos abusos de confianza. Señalan al exmandatario y otras personas de presuntamente usar sus influencias para meter a prisión a Peña Thompson, o sea, a Ruth Peña Thompson. Además del expresidente, fueron denunciados excolaboradores del presidente como Francisco de la Concha Amdán, Fauci Amdán Amad, ex senador del PAN, amigo y socio del Chachalacas. También está denunciada Maribel Alejandro Lugardo, Gerardo Sánchez Rosales, Erika Reyes León, Jimena López Fernández y a sus asesores jurídicos. Los señalados fueron acusados por la presunta fabricación de delitos en su contra que la mantienen en prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo ven al Chachalacas? Ah, pero dicen ellos que AMLO está utilizando toda la fuerza de su poder, ¿verdad? No, si les digo, Lunes Mendoza, ya sabemos, la chayotera de las bolsas de buena marca. Esta otra que también está ardida con la 4T. Ella misma publicó la denuncia y que hoy los denunciantes van a ir a Palacio Nacional a decirle a AMLO que quieren que metan al bote a Vicente Fox. Como que se están equivocando, ¿no? En Palacio no está la Fiscalía General de la República. Pero bueno, vean lo que escribió Lourdes Mendoza. ¡Extra, extra, extra! Acaban de denunciar penalmente al chachalacuyo Vicente Fox Quesada quien usando influencias y corrupción metió a una joven sin pruebas a la cárcel. A ver si sin consultas el gobierno de la Ciudad de México tiene las agallas de citar y en su caso proceder versus un expresidente sin consultas, si no con elementos. Aquí está la denuncia, mi banda. Fíjense. Ruth Peña Thompson. Por mi propio derecho, señalo como domicilio para oír notificaciones y recibir todo tipo de documentos el ubicado en Avenida Paseo de las Palmas, número bla, 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 ¿no? Y ahí deja, ¿no? Todo lo que se requiere en una denuncia. La denuncia fue presentada el día de ayer, 26 de septiembre del 2022 y en la parte de abajo dice con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a hacer de su conocimiento hechos con apariencia de delito cometidos en mi agravio por los señores Vicente Fox Quesada, Francisco de la Concha Amdan, Fauci Amdan Amad, Maribel Alejandro Lujardo, Gerardo Sánchez Rosales, Erika Reyes León, Jimena López Fernández y sus asesores jurídicos, así como por quién o quiénes resulten responsables. Se hizo una denuncia, miren, la está haciendo Ruth Peña Thompson porque el chachalacuyo pues la metió al bote sin ningún, sin comprobarle nada pues, ¿eh? Pero vean, ¿no? Los que hablan de buenas apariencias, de buenos modales, de que ellos son decentes, metiendo a la cárcel a la gente, no, y esto es algo de lo que sabemos, pero el chachalacas, Calderón, Peña y todos estos siempre abusaron del poder que han adquirido, pues Fox, gracias al pueblo, porque muchos votamos por este animal, yo me incluyo, y cuando me acuerdo, me doy unos llegues así, ¿no? Tómala, tómala, tómala para que aprendas, José Lápiz. Pero no teníamos opción, queríamos ir a votar. Por el PRI, no, ¿verdad? Por la bastida, pues no. Aunque el Juan Galea haya compuesto una canción, por el Cuatemochas, pues tampoco, pues, ya se había vendido el Cuatemochas. Fox, ¿no? Con su alternancia, voten por mí, yo soy la alternancia del pueblo, porque si yo llego a ser presidente, voy a sacar a todos los corruptos del PRI de los Pinos y vamos a meterlos al bote. Voten por mí, porque yo les voy a dar un changarrito a todos los mexicanos para que pongan sus changarritos. Pero yo creo que se equivocó después de mexicanos, porque los changarritos permitió que los pusiera su cuate Fernández, el de las Oxxo, el de FEMSA. Y también digo, yo voy a rifar lavadoras de esas que se conectan porque ya no quiero que en los hogares sigan lavando las lavadoras de dos patas, ¿se acuerdan? Eso dijo el chachalacuyo, que no se raje. Que no se raje, eso lo dijo. Y ahí estamos todos. Órale, pues, güey. Ay, nos vas a alivianar con una lana para un changarrito. Ya no, ya no van a lavar las señoras en los lavaderos. Van a tener su lavadora automática. Y madres. No llegó nada, mi banda. Chingueve. Gente.